Toda la honra y toda la gloria es para Dios. Hoy es una tarde especial para todos los habitantes de esta, nuestra amada provincia, el señor Nubel, sobre todo, Bonabla, capital de la provincia. Yo quiero agradecer antes que todo, el esfuerzo, la dedicación, la disposición de bienes nacionales he encabezado por mi amigo, mi hermano, don César Cedeño, todo su equipo, todo su equipo de abogados, de soporte técnico, a todos y a todas, por el esfuerzo que han hecho de que tantos años que teníamos en la provincia completa, de que este patrimonio de la provincia fuera dispuesto para el bien de la juventud y de la comunidad en sentido general, hoy empieza a ser una gran realidad. Gracias de todo corazón a la gente que han hecho posible que hoy estemos aquí dando esta buena nueva. Sin ese señor que está ahí, Omar Méndez Lluveres, director, rector de Litla, un señor que le coge la llamada a todo el mundo, que siempre está pendiente. Mira, ya me va a traer en dos minutos, te puedo resolver en dos minutos. Esa disposición que él tuvo para que esto fuera una realidad, de que se abrieran las puertas. Y ahora viene otro proceso de adecuación, de modernización para que esto funcione como debe de ser. Yo tengo las llaves que me entregó bienes nacionales de este edificio y quiero hacer delante de la presencia de Dios, delante de la prensa y de todos ustedes, la entrega formal de esta llave al director de Litla, mi amigo Omar Méndez Lluveres. Ahí está. Ya no, ya habla. De la juventud, de la juventud de Bonao. Amén. Bueno, primero darles las gracias, como señala nuestro senador de esta provincia, la gobernadora, que también está aquí presente. Darles las gracias a bienes nacionales, que en un tiempo récord pudo, obviamente, por diligencia del senador Héctor Acosta, lo que fue la gestión de entregarnos, donarnos este local para ser utilizado para el bien de tantos jóvenes, talentos, que quieran estudiar tecnología, que quieren sentarse en un empleo digno, en una inserción laboral que les represente una mejoría de vida y calidad de vida para ellos, para sus familias, sus hijos también. Y el día de hoy se están abriendo varias esperanzas, tanto a la comunidad, a los sectores más deprimidos que tiene el pueblo de Bonao. A partir de hoy empieza el cambio, el cambio de vida, a dinamizar la economía, con muchos jóvenes que se van a preparar en la oferta académica, la mejor oferta académica que tiene la República Dominicana, que es Materia de Tecnología, que es ELITA. Entre los primeros tres instituciones a nivel del Caribe y Centroamérica, llegó aquí a esta provincia para quedarse, para ir cambiando y trabajando la vida. Vamos a tener aquí cursos donde van a poder saber lenguaje de programación, software, desde los principales lenguajes que está demandando la industria local e internacional, desde Java, C-Chart, PHP, Angular, Python, Oracle, SQL Server, MySQL Server, las redes también, que las redes también siempre tienen un campo importante en las multinacionales y en las empresas con tecnología Cisco y tecnología también de Huawei, que nos está apoyando y nuestros profesores certificados también en esa tecnología, en ciberseguridad, que es una de las tendencias a nivel mundial que está demandando más jóvenes talentosos en esa rama. También la vamos a estar impartiendo aquí, ciencia de datos e inteligencia artificial desde multimedia y otras ofertas académicas que vamos a tener dentro de nuestro programa de extensión, que nos acompaña la vicerectora de extensión, la licenciada Nevo y Gómez, y vamos a dar esas ofertas académicas para que la juventud pueda ser ya embajadores, porque desde su casa podrán conectarse remotamente hacia Europa, Centroamérica o Estados Unidos a ganar en dólares, que no van a tener que envidiarle los dólares que gana mi senador, porque también van a producir en dólares 5, 7, 8 hasta 10 mil dólares mensuales producto de la formación académica que nosotros le vamos a ofertar y mirar. Queda de ustedes, el pueblo de Onao, no desperdiciar esta gran oportunidad. Queda de las autoridades, alcaldes, regidores, diputados y a nuestro senador que está empoderado, gobernadora, empresariado, del liceo, politécnico, empoderar a los jóvenes de esta comunidad, de este pueblo, a que se interesen a estudiar las ofertas académicas que realmente van a cambiar y transformar su vida. Todas las ofertas académicas de las universidades tradicionales son importantes, pero el país no está demandando tanto abogado ya, ni tanto mercadólogo, ni tanto contable. El país está demandando las ofertas académicas que le digan. Vamos a incentivar a nuestros jóvenes que a partir de hoy se va a ver el dinamismo aquí en Onao con esa oferta académica y jóvenes que se van a insertar más que localmente, internacionalmente, a cambiar esos euros, esos dólares aquí en Onao. Amén.